Mucha gente preguntaba si ya hablas algo de alemán. También Casadiego quiere saber si ya sabes algo. Muy poco, muy poco, pero sé palabras. A ver, como por ejemplo. Guten Morgen, Guten Tag, Hallo, Getsche. Muy bien, con eso ya llegas muy lejos, ¿no? Ahí voy bien, ahí voy cada día aprendiendo cosas. Belinda Ambarsari pregunta, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre? Cuando puedo, leo, cuando puedo, juego, PlayStation también. También veo series. ¿Una serie favorita hay? Breaking Bad, Walking Dead, es una serie muy buena. Estoy viendo ahora Stranger Things, muy buena. De no haber sido futbolista, qué profesión. Hablando de futbolistas, aquí un cómplice. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no, Javi! ¡Hombre, no, Javi! ¡Qué sorpresa, Javi! ¿Es horda de mano o no? ¡Qué sorpresa! Ahí, a ver. Siempre cuidando de él. ¿Cuáles son los puntos fuertes, Javi, que dirías que aporta James al equipo? Bueno, él es un jugador que te marca la diferencia, ¿no? Es un jugador que da esa pausa necesaria cuando el rival está muy encerrado o está apretando mucho. Él siempre sabe lo que hace con el balón y siempre sabe dar el pase al mejor jugador colocado. Uy, 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 te estás poniendo rojo en toda tanta pelota. Te estoy poniendo rojo aquí, ¿no? Don't cry. Jura del campo, pues también solemos hacer cosas juntos, solemos ir a cenar, solemos quedar en su casa. Y bueno, pues aparte de un gran compañero somos el amigo. Gracias. Gracias. Una declaración de amor en toda regla aquí. Gracias, Javi. ¿Tenéis algún ritual antes de salir a jugar? Es una pregunta de Ayram Sánchez. Solo intento pedirle a Dios para que todo salga bien, pero no tengo nada de eso. Nada de pisar la cancha primero, con el pie derecho, algo... Tengo rituales. ¿Tú? Yo suelo rezar siempre antes del partido, suelo rezar un padre nuestro y sí, es algo que hago desde pequeño. Además, mi familia es muy católica y es algo que tengo que hacerlo siempre. Y te funciona, por el momento, ¿no? Sí, por el momento, sí. Luz Marina quiere saber, de no haber sido futbolista, ¿qué profesión hubieses elegido? Esa es una buena pregunta porque no sé, yo no sé qué hubiera sido. No sé, no sé, no sé. ¿O futbol o nada? Fútbol o nada. Me tenéis que disculpar, que tengo oficio y me llamo. Vale. Chao, chao, chao. Suerte, hermano. Chao. Chao. Ahora que se va, tenemos que ir cerrando esto, pero tenemos una pregunta de Fernando. Que pregunta si vosotros jugáis al FIFA o al Mario Kart juntos, a veces. Más al Mario Kart jugamos. ¿Cuál es tu personaje? Uno se puede crear como un avatar. Entonces, yo creo uno con mi misma cara, con mis mismos pelos, ojos. Entonces, juego conmigo mismo. Bueno, pues a la próxima quedamos para jugar al Mario Kart. Perfecto. Un saludo para todos. Gracias por estar apoyándonos siempre. Y bueno, ustedes son parte buena para todos los que estamos aquí. Chao. Un abrazo. Chao. 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 Chao.